Hola, soy Lorenzo de Atariado.es y en este vídeo quiero hablarte sobre cómo puedes interactuar con el usuario, cómo puedes preguntarle cosas, cómo puedes pedirle información para que te dé una respuesta y con esa respuesta hacer distintas cosas. Hasta te diría que jugar al ahorcado con el usuario, si eso es lo que quiere. Pero bueno, como sabes, hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido operaciones matemáticas, trabajar con texto, hacer condicionales, bucles, donde en ningún caso hemos interactuado de manera directa o indirecta con el usuario. Simplemente, bueno, a lo mejor lo podrías haber hecho cuando llamas a la función, cuando llamas al script y le pides un parámetro. Ahí a lo mejor sería lo más parecido que puede ser interactuar. Pero ahora lo que vamos a hacer es preguntarle algo al usuario y esperar que el usuario conteste, que el usuario nos dé una respuesta. Y en función de esa respuesta, pues hacer algo o no hacer nada. O hacer lo que el usuario espera o algo que el usuario no espera para nada. Así que vamos allá. Como de costumbre, me voy a hacer pequeñito y te pongo aquí exactamente las dos pantallas. Te cuento, la pantalla de la derecha es donde vas a ver el script. Donde vas a ver el script con todo el contenido, conforme vaya escribiéndolo, conforme vaya modificándolo y conforme vaya introduciendo variables, valores y lo que sea. Mientras que en la pantalla de la izquierda, en el terminal de la izquierda, lo que vas a ver va a ser los resultados que se van a producir de cada ejecución o de cada vez que lanzo el script. Mientras que en la parte inferior, en la parte, lo que vas a ver va a ser las teclas que pulso. Esto es muy interesante porque, aunque directamente en las dos terminales ves exactamente qué es lo que estoy haciendo, pues a lo mejor hay atajos de teclado que directamente no aparecen. Por ejemplo, si pongo hola, esto sí que aparece, pero si pulso control W, como acabo de pulsar para borrar la palabra, esto no lo ves. Bueno, pues de esta manera lo tienes perfectamente claro. Así que nada, vamos directos al turrón y vamos a preguntarle al usuario cositas. Lo primero es abrir... Bueno, se me olvidaba. Normalmente yo utilizo BIM como editor de texto, pero tú puedes utilizar el que quieras, por supuesto. Yo utilizo BIM porque me encuentro muy cómodo. Pero perfectamente esto lo podrías hacer con Nano, con Headed, con el que tú te encuentres. En atareado.es puedes encontrar un tutorial perfecto sobre BIM para aprender BIM, aunque si no lo utilizas a menudo, no te lo recomiendo porque tiene una curva de aprendizaje pues un poquito potente. Y si no, también tienes a tu disposición Nano. Nano tienes un artículo en el que detallo muchos atajos de teclado y opciones que tiene Nano para configurarlo y adaptarlo exactamente a tus necesidades. Pero, en fin, depende de ti. Una vez te he contado este rollo, voy directamente a editar el... Y aquí lo primero es preguntar algo al usuario. Vamos a decirle que introduce tu nombre. Y ahora lo leemos con la variable nombre. Y ahora hacemos eco. Tu nombre es $NOMBRE. Y ahora vamos a ejecutarlo. Vas a script. Introduce tu nombre. Ahora le pongo mi nombre. Y tu nombre es Lorenzo. Hasta ahora, bastante facilete, ¿no? No hemos hecho nada del otro mundo. Vamos a modificar ligeramente este, donde lo que vamos a hacer es poner, pasarle o preguntarle menos $NOMBRE. Introduce tu nombre. Dos puntos, comillas y la variable. Introduce tu nombre. Muy bien. Tu nombre es Lorenzo. Al final, en BAS funciona exactamente... Digo, BAS no, perdón. Red, al final es una herramienta como cualquiera de otras herramientas que tienes a tu disposición. Donde le puedes pasar parámetros y en función de esos parámetros, pues te da resultados. En este caso, el parámetro menos P lo que hace es pasar una pregunta. Pasa, bueno, una pregunta. Saca algo por pantalla para que tú contestes. Y de nuevo, fíjate bien en el uso de las comillas. Aquí he puesto READ menos P y para indicarle que esa es una variable, todo lo que viene a continuación, he tenido que poner comillas. Porque fíjate si no le pongo comillas. Introduce y tu nombre es la variable. Fíjate que ahora pongo hola y ya nos aclara con qué es lo que viene a continuación. Por eso, es fundamental aquí tener tus comillas. Aquí hemos dicho que aquí va una comilla. Vale, así sí. Ahora si lo volvemos a ejecutar y ponemos Elena, por ejemplo, nos dice que tu nombre es Elena. Perfecto. Ahora, evidentemente, ahora ya puedes darle un poco de contenido y puedes hacer distintas opciones en función de lo que haya introducido el usuario. Por ejemplo, ahora ya podrías poner aquí un condicional. If menos Z, comillas, dólar, nombre, comillas, es decir, si nombre está vacío, den, eco, ¿por qué no quieres decirme tu nombre? Cerramos, el se, y fin. ¿Por qué no quieres decirme tu nombre? Bueno, aquí esto está un poquito, no está mal, pero podría estar mejor. Ahora está un poquito mejor. Ahora ya ponemos Lorenzo y efectivamente tu nombre es Lorenzo. Ya hemos hecho un poquito de, pues, en función de la respuesta del usuario, en función de la respuesta que se lo estamos preguntando, hacemos o optamos por distintas opciones, distintas soluciones que nos ofrece Red. Desde luego que siempre puedes recurrir a la ayuda de Red para ver todas las opciones que tiene. Yo hasta ahora te he enseñado única y exclusivamente menos P. Pero también TLDR, a ver si lo tiene, sí señor, sí que lo tiene, Red variable, Red menos A, Red menos P. Fíjate, hemos utilizado esta opción. Bueno, si no conoces TLDR, TLDR es como la ayuda alemán, pero más molona. Fíjate que ahora nos dice, mira, no ha sido actualizado en los últimos 30 días. Vamos a actualizarlo, TLDR menos Update, para que esté ahí a la última. Bueno, como te digo, TLDR es como man, pero va al grano. Va en, seguro, seguro que lo que estás buscando en ese momento con TLDR lo vas a encontrar. Porque te va a dar una respuesta muy puntual a algo. Por ejemplo, pues, lo que te acabo de mostrar. Vamos a poner otra vez la ayuda, TLDR, Red variable, Red menos A, Red menos A, Array, para leer una serie de valores en forma de vector que ya hemos visto. Con menos N para, bueno, vamos a ir viéndolas todas para que veas las opciones que tiene. Pero hasta el momento lo que hemos hecho ha sido Red menos P. Y en función de eso ha introducido un valor. Pero, claro, tú le has preguntado el nombre y te has esperado o no tienes más remedio hasta que el usuario contesta. Pero, ¿y si no puedes dejar el proceso esperando a que el usuario conteste de manera indefinida? Sino que el proceso se tiene que ejecutar. Diga el usuario, haga el usuario lo que haga. Si el usuario da un nombre, pues, se ejecutará. Pero si no hace nada, también tiene que hacer algo. También tiene que ejecutarse. En este sentido, tienes una opción que ahora mismo no la estoy viendo aquí, que es menos T. La opción menos T. Efectivamente, ahí no está. Vamos a darle al usuario 3 segundos para conteste. Y vamos a ejecutar bus script. Nos esperamos esos 3 segundos. Y directamente él contesta. ¿Por qué no quieres decirme tu nombre? ¿Ves? Es súper interesante. Esta opción es súper interesante porque nos permite adelantarnos a lo que pueda hacer el usuario. A que el usuario, pues, no te quiera contestar por alguna razón. Y no solamente esto, sino que aquí también tienes otra cosa que vimos en un capítulo anterior, en el capítulo del tratamiento de texto, donde puedes hacer lo siguiente. Que es, perdón. Vamos a hacer nombre es igual a dólar, nombre. Vamos a poner, como bien sabes, dos puntos. Los esperamos esos 3 segundos. Tu nombre es Lorenzo. ¿Por qué? Porque ahí lo que hemos hecho es que, si no dejes nada, va a asimilar el nombre como Lorenzo. Y de esta manera hemos matado dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, aquí, si ponemos Elena, perdón, si ponemos Elena, tu nombre es Elena. Es decir, fíjate bien la operación, ¿eh? Aquí hemos aprovechado la parte que te conté en el capítulo de tratamiento de texto con Buzz. En el que podíamos aplicar valores por defecto a determinadas variables. ¿Vale? Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado el tiempo, hemos utilizado para preguntarle algo al usuario el menos p. Pero también tenemos otras opciones, también muy interesantes, como es la opción menos n. Menos n, vamos a poner 5. ¿Qué es menos n? n es el número de caracteres máximo del nombre. Por ejemplo, vamos a poner aquí y vamos a ejecutarlo. Y ahora voy a poner externo. ¿Qué ha pasado? Cuando ha llegado a esther, que es el nombre de... Que es lo que estaba introduciendo cuando ha llegado 5 caracteres, ya ha terminado. Él ha contado que como máximo tenía que introducir 5 caracteres, pues esos 5 caracteres son los que ha introducido. Ya no ha introducido más, no me ha dejado introducir más caracteres. Si hubiera puesto, por ejemplo, introduce tu nombre L, ahora he sido demasiado lento. L. Tu nombre L sí que lo permite, pero a ver, Lorenzo seguramente no, claro. Lorenzo. Cuando llego a Loren, que son 5, ha parado. Perfecto. Otra opción es utilizar, en vez de menos n minúscula, es utilizar n mayúscula. Así. Vamos a ver. Y ahora vamos a poner Lorenzo. Básicamente hace lo mismo. Luego, otra opción, también estas dos las voy a quitar porque lo único que hace es despistarme, ¿vale? Otra opción. Hasta ahora hemos utilizado siempre la tecla, el carácter o el retorno de carro, como la que da el punto final a lo que estamos introduciendo. Pero tienes otra opción, que es cambiar el delimitador y que, por ejemplo, en este caso, el delimitador sea O, sea la letra O, ¿vale? Vamos a ver, 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 red, perdón, el delimitador es, no es la O, sino la D, eso es, ahora sí, vas menos que, teter, vale, lo, fíjate, tu nombre es L, ¿por qué? Porque he considerado que el delimitador sea la letra O, por eso se ha quedado ahí medio twisting, ha llegado a Lorenzo y ya está. Otra funcionalidad imprescindible que tienes para utilizar la función red es para pasar contraseñas, evidentemente. Claro, que para pasar una contraseña, pues lo que no puedes hacer o lo que no deberías hacer es que se viera la contraseña por pantalla, eso queda muy feo. Bueno, entonces vamos a hacer esto, red menos 4x, vamos a ver, menos sp, dame una contraseña, password, password, tu contraseña es, contraseña es, password, ¿vale? Ya lo tenemos. Ahí tienes la contraseña. Evidentemente no tiene ningún sentido silenciar la entrada de texto y luego mostrarla por pantalla, eso no es lo más apropiado, pero para el caso del ejemplo es lo perfecto. Vamos a poner, vamos a arreglar esto un poco porque... Y vamos a poner aquí un dos puntos para que quede un poquito más aseado y lo volvemos a ejecutar. Vas a script, dame tu contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu contraseña es un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, esto también lo podríamos arreglar un poquito más para que no se vea así como se está viendo ahora, que es poniendo aquí un echo y aquí, bueno, aquí no exactamente, sino que lo vamos a poner aquí, echo. Lo vamos a ejecutar, 1, 2, 3, 4, tu contraseña es 1, 2, 3, 4, de manera que pues ha quedado ahí el salto y nos sale una cosa a continuación de la otra. Entonces, bueno, ya ves que la cosa se nos ha ido poniendo, complicando. Vamos a poner aquí, x menos p para preguntar, dame... Dime tu nombre, por ejemplo, tu nombre, 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 ahora de nuevo vamos a copiar estas líneas, nombre, ¿por qué no quieres decirme fp? Nombre, nombre, vale, pues más o menos nos quedaría una cosa como la que vas a ver a continuación, vas, script, dime tu nombre, y hemos quedado que mi nombre es Lorenzo, y dame una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu contraseña es. Y queda muy aseado. Fíjate que en el caso primero, en el caso del nombre, no hemos tenido que utilizar el echo. Ya directamente nos lo ha puesto abajo. Sin embargo, con el caso de contraseña, sí que hemos tenido que utilizar el echo para dejar ahí un espacio entre una cosa y la otra y quede un poquito más aseado. Al final se trata de, pues esto, dejar las cosas lo más aseadas posible. Igual que aquí, pues lo suyo, pues sería poner aquí un comentario diciendo, aquí preguntamos al usuario por su nombre. Aquí preguntamos al usuario por su contraseña. Esto de los comentarios a ti te puede parecer una tontería, pero es que luego resulta que al paso del tiempo, digamos, después de una semana, un par de semanas, un mes, o incluso un año, cuando en un momento determinado tienes que recurrir a este script, es que no te acuerdas por qué hiciste esto. No recuerdas absolutamente nada. Incluso no recuerdas ni cómo funcionaba Red. Si todo esto lo comentas, ahora, que es cuando lo tienes fresco, cuando vayas a utilizarlo, cuando vayas a modificar tu script, pues te va a ser relativamente sencillo. Y poco más. Esto es lo que quería contarte acerca de los scripts en BAS y acerca del tema de preguntar al usuario y sobre todo interactuar con el usuario. Porque, como te digo, hasta el momento no habíamos interactuado con el usuario para nada. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.